Yo pico caña y trabajo 10 noches, sol, lluvia, como quiera trabajo, mucho trabajo y poco dinero. Yo quiero avanzar en mi vida. Yo quiero tener un buen futuro para mantener a mis hijos y a mi mujer. Quiero vivir bien en mi casa y ha trabajado para vivir bien. En la semana de casa cuando comencé a trabajar tenía como 15 años. Es lo que yo no sé leer y escribir, pero siento trabajo, no me paro por trabajo. Yo soy Edith Banda, soy a volunteer, estoy trabajando con los niños de 19 años. La mayor enfermedad aquí es HIV, AIDS y TB. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!